La Bandas Capotecos 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 Esto va dirigido hacia la juventud, hacia los chamaquitos, así que empiezan a practicarla, porque en los pueblos todavía se encuentran muchos lugares con hablantes activos, pero las nuevas generaciones ya no quieren hablar. Entonces nosotros lo que hacemos es motivar a los morritos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, igual que estén con la oportunidad de aprender una lengua, que la aprendan, que la hablen, que no la dejen morir. ¿Y hacia dónde va la Bandas Capotecos? ¿Dónde se visualizan a finales de este año 2020 de crisis? Nosotros nos vemos viajando, compartiendo nuestra música en otros estados, en otros países, en el mundo. A donde sea que llegue la música, a donde sea que llegue nuestro mensaje, ahí nosotros queremos proyectarnos para niveles internacionales. ¡Opa! ¡Chido, chido! ¡Gracias! Gobierno de México